Llevé el segundo puesto, pero me siento como si fuera el primero por dos puntos. También agradecer al señor alcalde y al profesor Cristian Díaz y a toda la alcaldía y gracias a Dios por estar acá. Y quisiera que fueran otros concursos así para participar y llevar trofeos o premios a mi municipio. Sigan sus sueños, que nunca los abandonen, que si no se pueden uno, pues que perseveren y saludar a mis papás y a que todos tengan un buen día.